¿Qué tal mi gente? Bueno, me parece esto surrealista, es decir, que estén pidiendo respeto, no, yo de esas cosas no hablo, no, yo ya sabéis que no voy a decir nada y luego digo, bueno, venga, vale, vamos a respetar un poquito que esta pareja vendieron una sola exclusiva, la de su boda, un poco calentada por Carmen Borrego, un poco calentada por la situación, ya luego es verdad que no han querido hacer más declaraciones, que vale, o sea, no vamos a llamar, porque mates un perro no te llaman mata perro, no, como se suele decir, pero es que vuelven a sacar una exclusiva, o sea, sacan una exclusiva haciéndose fotografías juntos y hablando mal hasta de la madre Carmen Borrego, que yo lo entiendo, que yo entiendo que José María está muy dolido, pero menuda puñalada trapera cuando ya estaba todo tranquilo, la madre, según nos dijo el otro día en Superviviente, la última conversación que tuve con ellos antes de irme a Superviviente a Honduras, estaba bien la relación, todo bien, todo contento, y vaya puñalada trapera que tenían preparada a su madre, que sí, que yo entiendo que le hicieron mucho daño, yo soy el primero que le critiqué a Carmen Borrego, pero esto casi me parece más lamentable, es verdad que vendieron el embarazo, que Carmen Borrego, o sea, ha dicho de todo José María sobre la madre, ¿no? Mañana me imagino que cuando salga la exclusiva nos enteraremos de más, pero ojito porque el avance es bastante potente, y es que según Semana José María Almóguera y Paola Olmedo explican su separación, me siento culpable sería el titular por el daño que le han hecho a Paola, el hijo de Carmen Borrego y su mujer han decidido conceder una entrevista a Semana para aclarar los motivos de su ruptura y evitar que terceros digan lo que no es, aunque llevan varios años trabajando en la trastienda de la televisión, es decir, detrás de las cámaras, José María Almóguera de 33 años no se siente cómodo delante de las cámaras, pero eso sí, para esta fotito y para vender la exclusiva en conjunto con ella para hablar de la separación, para eso sí que bien que se han puesto de acuerdo, ¿eh? No sé si os fijáis, me da la sensación de que esto está pactado, ojito a lo que estoy diciendo, que a lo mejor luego me equivoco, ¿eh? Me da la sensación de que esto es un rollo patatero que se han inventado justo en el momento mejor pensado, justo cuando la madre es tan superviviente, no creo que ella estuviera al tanto de esto, ¿vale? No por la forma de reaccionar de ella no me parece que sea tan buena actriz, ¿vale? Un poco, una cosa es que le ponga más de show a algunas cosas, algunas situaciones y otra cosa es que sea buena actriz, pero sí que es cierto que entre ellos quizás estuviera pactado, oye, vamos a vender esto y a lo mejor la reconciliación. Bueno, de hecho no paran de decir los periodistas que va y viene, va y viene, va y viene todo el día, o sea que como si no hubiera pasado nada, como que están bien, como que han acabado de forma cordial, no sé, extraño, ¿eh? Bueno, no se siente cómodo delante de las cámaras como decía, es más, lea a Brumman, no le gusta posar para la foto, lo flashe, lo intimida, sí, pero bien que luego lo van a buscar a consecuencia de esto, o sea que si va a vivir incómodo como dice Alejandra Rubio, como dice, después ya veremos. Pero lo que realmente la temoriza es la pequeña pantalla que hay sobre la mesa, sabe las consecuencias que van a traer, sus palabras estoy muy nervioso, nos dice como carta de presentación nada más llegar, bueno, eso es un problema que él tiene, el hecho de que él quiera vender esta portada que va a salir mañana en semana, el problema lo tiene él, ¿no? Bueno, José María Almóguera y Paolo Almedo explican su separación a semana, primero lo hace él en moto y solo 10 minutos después llega ella, Paolo Almedo, 36 años, su todavía mujer, la noticia de su separación ha estallado a través de estas mismas páginas hace solo unos días y aún no ha tenido tiempo de digerir la repercusión, ni siquiera han cumplido su segundo aniversario de boda, fueron padres hace solo 10 meses, dice, que no queremos que nadie pueda inventarse nada, solo hay una realidad y es la que nosotros vamos a contar hoy, por eso hacemos esto, nos dicen antes de empezar, o sea, fijaros que sin ningún tipo de tapujo, cuentan esto, ¿no? Cuentan todos los... Perdón, perdón, es que estaba empezando un vídeo mío. Me siento culpable por el daño que han hecho a Paola, pero es que os fijáis que se han puesto de acuerdo para vender una exclusiva y poner verde a la más, evidentemente, si no, si solamente fuera para hablar de la separación quedaría un poco, sí, pero es que no estamos de acuerdo y nada, nos vamos a separar por eso. Lo hubieran dicho, sí, pues te pagamos X, pero si vas a hablar más de Carmen Borrego y lo marcas el pasado en la época de Sálvame, te pagamos X por 4. Entonces ellos habrán dicho, vamos, para adelante. Bueno, esta es la primera entrevista que José María concede en su vida, quien a pesar de ser miembro de la familia que es, nunca se había sentado con ningún medio de comunicación. Bueno, siempre y una primera vez, dicen, ¿no? Para todo. Fue Semana quien anunció su separación la semana pasada y es con Semana con quien han querido sentarse para dar su explicación en el número de la revista que sale a la venta este miércoles 3 de abril, desde si mañana y que podrás adquirir en tu kiosco o supermercado más cercano. Decirlo que, qué casualidad que fue Semana, que fue Semana la que la semana pasada dijo la de la separación. Qué casualidad, ¿no? Cuando ellos no se relacionan con gente de la tele más allá de él, ¿no? Pero claro, él no va a contar nada, ¿no? No le interesa que lo supiera la gente. Pero claro, como esto ha estallado, ¿por quién ha estallado? ¿Qué va? Ella en su peluquería o en su centro de estética, no me acuerdo lo que tiene. ¿Va contando su vida? Me imagino que no. ¿Y él qué? Con lo pudoroso que es, con su vida íntima en teoría, ¿de repente se ha ido de la lengua? No, evidentemente la ha hecho Semana. Pasa esto, queremos vender una exclusiva. Primero anunciáis la portada el miércoles de la ruptura y a la semana siguiente aclaramos algunas cositas y habló de mi madre, ¿no? Fijaros la madre, que no es la mejor madre del mundo con respecto a su hijo y lo que hizo en la época de Salome, eso por supuestísimo, pero no quita que, oye, ya pagó factura, creo que ya pagó factura, lo pasó muy mal, la relación que tiene con su hijo es bastante escueta y evidentemente pues creo que esto cuando vuelva la va a matar totalmente, o sea, doy por sentado que la va a dejar en una pieza. Bueno, en todo momento es él, José María, quien lleva la voz cantante en la conversación, se sabe protagonista por su apellido y es consciente del interés que despierta por ser, por méritos propios, el miembro de la familia Campos más desconocido. Tiene mucho que contar y nosotros que preguntar, pero quieren dejar claro por qué se sientan a hablar. Queremos ser nosotros los que expliquen los motivos de la separación, no terceras personas que hablan en nombre de un supuesto entorno. Ya hemos visto que se iba a hablar de nosotros igualmente, así que por lo menos que se sepa la verdad y no empiecen con que hay terceras personas y otras tonterías que, bueno, ya estarían desmintiendo alguna que otra información que se habría dado, como que él estaría viviendo en los exteriores de Madrid, en una casa de campo, que tendría una segunda residencia su padre, ¿no? Hablan de Carmen Borrego sin tapujo. José María y Paula no han vetado ningún tema ni no han esquivado ninguna pregunta. Evidentemente van a cobrar más si hablan de Carmen Borrego que si no. Salvo alguna en la que por motivos judiciales prefieren no profundizar. Eso es lógico, de todas las personas. Ambos hablan con el corazón, sin tapujo y sin miedo a relaciones. Se les nota hartos, cansados y sobre todo muy dolidos de algunas cosas. Y sí, hablan de Carmen Borrego y de mucha o poca relación que mantienen con ella. Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo o si mi abuela no hubiese muerto, seguiría sin hablarme con ella. Es decir, no hubiera conocido a su nieto. En tal caso, ¿no? Bueno, son solo algunas de las declaraciones que, bueno, sí lo conocería porque eso fue antes, pero no se hablaba con ella. Simplemente que permitió que la conociera. Algunas de las declaraciones de José María realiza, pero hay muchas más y la mayoría no van a gustar a Carmen, tampoco al resto de la familia. Paola tampoco se queda atrás. Mi padre y mi mejor amiga se enteraron de que estaba embarazada porque Carmen lo contó. O sea, fijaros lo duro que también ha sido para ella, reconozco para Paola, el hecho de haber tenido a Carmen Borrego como suegra. Si hubiera sabido que eso iba a salir, yo hubiera hablado con ellos antes. Evidentemente uno quiere descontarlo, ¿no? Con alegría, ser uno el que lo cuente algo tan importante y no enterarte por la tele, ¿no? También niega que no estuviera en casa cuando llegó Carmen antes de irse a Superviviente. Yo estaba en casa cuando llegó, nos saludamos y me marché porque tenía que llevar a mi hijo al entrenamiento. Ella pueda venir a mi casa, se refiere a uno de los otros dos hijos que tiene una anterior relación. Ella puede venir a mi casa siempre que quiera, pero que no se traiga a la prensa. O sea, aquí va con pullita de que no se traiga lo que siempre hace, ¿no? Que lo único que ha hecho es darnos quebraderos de cabeza, aunque sí es cierto que ahora están vendiendo la exclusiva, las cosas como son. Bueno, la entrevista dice que no va a dejar indiferente a nadie. Son infinidad de titulares y mensajes que van a dar muchísimo que hablar. Reconocen que lo han pasado mal como pareja, que han llorado mucho por las circunstancias que han vivido y por las situaciones en las que se han visto envueltos sin ellos querer. A ver, en lo propio José María, lástima que Paola, a la que sigue considerando la mujer de su vida, haya tenido que pasar por determinadas cosas que explican en la entrevista. Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola. Confiesa con mucho dolor, no se merece lo que ha pasado, añade, pero hay mucho más. Así que suponemos que mañana nos enteraremos de por qué la separación. Intuyo que, bueno, un poco la convivencia, lo que había contado algún que otro reportero, ¿vale? Y me imagino que van por ahí los tiros, esta sería la portada. Y, bueno, evidentemente aquí os enteraréis mañana de la novedad, ¿no? De qué es lo que ha sucedido con respecto a esta exclusiva que, bueno, ya ha salido este martes tarde-noche para que mañana se cumplan las expectativas de venta, ¿no? Vigente, mañana nos enteraremos del resto. Aquí, en Enrique García, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.